¿Cómo está la ciudad? Es una abstracción. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Está en el momento más difícil desde que asumió por estas acusaciones del Consejo el hecho de haber tenido que separar de sus funciones a dos funcionarios? No, no creo que esté en el momento más difícil. La verdad que es un momento político, particular, donde por supuesto hay un hecho que se ha dado que todos queremos que se esclarezca creo que el momento para mí más difícil fue la tragedia de Calle Salta, sin duda. Lo demás es parte de la política, estamos en una ciudad, Mauricio, que la verdad recorrerla significa ver siete barrios con cloacas, estuvimos con el gobernador en el tercer barrio Fonavi que vamos a pintar, a arreglar, a mejorar, estamos con obras en Báteres y Ordoñas, estuve en el distrito noroeste que nos faltaba el último polideportivo, que es el único distrito que no tenía, con el 7 de septiembre iniciado. Vamos a terminar, yo digo que voy a terminar la gestión con todos los accesos de la ciudad terminados, ahora ya está Rivarola que licitó la provincia, San Martín 27, que esperamos hacerlo en los próximos años. Así que digo, como ciudad, bueno, con un proyecto de suelo productivo en el Consejo que le da un nuevo impulso a la posibilidad económica y productiva de la ciudad, la verdad que veo una ciudad en movimiento, en acciones y por supuesto, en debate político preelectoral donde, bueno, se agudizan todos los debates, pero la verdad que creo que la ciudad está en un buen momento, más allá de que el dolor de la pérdida, tanto de Calles Alta como de las dos niñitas del parque, creo que merecen el avance de la justicia y todas nuestras explicaciones. Evidentemente toda la clase política, a muy pocos días de las elecciones, tuvo un comportamiento ejemplar porque se terminaron las campañas, nadie hizo política con el asunto, ahora en esta campaña para la general el tema se ha colado, se ha metido muy fuertemente. ¿Usted cree que la oposición está haciendo política con la tragedia? Algunos sí. Yo creo que lo peor que le hacemos a la política es cuando, así como lo mejor que le hacemos, es cuando actuamos seriamente y coordinadamente y le mostramos a la sociedad que más ya sea de nuestras diferencias podemos trabajar ante un tema, también creo que le tenemos que mostrar que somos capaces de debatir sobre ese tema con seriedad. Y seriedad significa tener información, la verdad que se han dicho muchas cosas inexactas. ¿Por ejemplo? Bueno, digo, al principio comenzó con una concesión que tenía otra rueda, obviamente nadie había leído todavía la totalidad de la concesión del parque, o se planteó cuestiones de desconocimiento de la normativa, bueno, creo que todo eso se ha ido solucionando, pero nosotros no vamos a especular jamás con el dolor, sobre todo de una familia, en un debate político. Vamos a dar las explicaciones, creo que todos siempre de cada una de las cuestiones dolorosas debemos aprender, mejorar, pero no usarlo en términos electorales. Sí políticos en el sentido de políticas públicas, siempre se aprende. Nosotros lo primero que hicimos después de la tragedia de Calle Salta es reunir a todos los equipos técnicos y decir, bueno, repasemos qué del protocolo no funcionó, porque algunas cosas siempre se pueden mejorar. A pesar de que creíamos que había salido todo bien, era el momento también para revisar. Por ejemplo, uno de los temas que obviamente no pasó con el SIE, es el sistema de emergencia, pero el resto de los funcionarios tuvimos un colapso de nuestras llamadas telefónicas, de nuestros celulares. Bueno, hoy entendemos que todos tenemos que tener una alternativa comunicacional ante ese tema. Bueno, creo que siempre se aprende, pero ese aprendizaje debe ser un aprendizaje para mejorar, no para aprovechar electoralmente. Yo considero que es así, más allá de que, por supuesto, nos corresponde, y lo vamos a hacer siempre como Ejecutivo, dar todas las explicaciones. ¿Sabes cuántos comercios hay en Rosario, Mauricio? Hay casi cerca de 30.000, de los cuales 2.000 son industrias y el resto son actividades comerciales o actividades culturales. Es una ciudad realmente pujante y un área de control de 30.000 negocios en la ciudad, con centros comerciales. Bueno, la verdad que hacemos un gran esfuerzo y desde mi gestión, yo personalmente planteé fortalecer el área de gestión, llamamos a concurso para inspectores, fortalecimos la Guardia Urbana Municipal, las áreas de inspección, compramos más equipamiento porque creo que es una ciudad que todos los días crece y que hay que acompañar este crecimiento con mayor control. Creo que es un desafío que tenemos. Una excelente salud pública, una excelente tarea de desarrollo cultural, pero hay un desarrollo de la ciudad en términos turísticos, en términos culturales que requiere un mayor esfuerzo para acompañarlo. Y bueno, esto es lo que decidí en mi gestión, así que estamos siempre dispuestos a explicarlo. Usted vio que se habla mucho de la teoría del pato rengo. Aquellos gobernantes que le quedan dos años de gestión y no tienen más reelección. Le pasará a Bonfati, pensará por allí a ver cómo hago, una reforma constitucional, algo que... La Presidenta de la Nación se termina el mandato en el 2015, no tiene tampoco más chance de ir por otro mandato. Usted sí, y sus antecesores, Wiener y Lipschitz, hicieron uso de la reelección. ¿Usted va a ser candidata? ¿Tiene ganas? La verdad, Mauricio, lo mejor que me pasó en la vida política, en mi vida privada, por supuesto, es mi familia, pero es ser intendente de esta ciudad. Es una ciudad que, si creo los rosarinos, la miramos, a veces hay que tomar distancia. Yo vengo de Washington presentándole al BIT un proyecto, voy a Buenos Aires todas las semanas a ver si gestiono alguna cuestión, hablo con el gobernador semanalmente. La verdad que Rosario es una ciudad que tiene una particularidad en lo que es el país, una ciudad innovadora, capaz de transformar, de unas transformaciones impresionantes, así que es lo mejor que me ha pasado en términos políticos. Pero bueno, faltan dos años de la gestión. Yo estoy sumamente agradecida, si bien no fueron los momentos más fáciles de crecimiento económico, pero la ciudad tiene una gran capacidad solidaria, transformadora, innovadora, y la verdad que me quedan dos años de gestión. Veremos cuál es el proceso que sigue. No me molestaría para nada seguir a cargo de esta hermosa ciudad, como tampoco la verdad que el socialismo, el Frente Progresista, tiene muy buenos candidatos. Esa es una de las otras cosas que hemos construido. Creo que usted lo decía, hemos siempre, inclusive el primer candidato a concejal, que hoy está Miguel Capielo, siempre nosotros hemos propuesto nuevas figuras. Eso habla de un proceso también de apertura de dirigentes, de referentes políticos. Creemos en el cambio. Así como los dos usaron una única reelección, usaron una única reelección, si bien no hay límites, que también habla de nuestra visión institucional. Así que veremos, faltan dos años. Vamos a trabajar fuertemente en estos dos años para que esta ciudad que tiene un excelente impulso y que dentro de dos años va a terminar con todos los accesos transformados, con un gran impulso en las obras de infraestructura, que seguiremos gestionando en provincia, nación e internacionalmente, esté en las mejores condiciones. Sobre todo en el tema educativo, Mauricio. Fuerte impulso. Estuve con el gobernador inaugurando una de las nuevas escuelas. Estamos trabajando en el Vuelvo a Estudiar. Fuerte apuesta que los jóvenes estén en la escuela. Creo que esas son las cosas que uno lo entusiasma de seguir adelante.